490 personas llegaron al Estadio El Cobre de El Salvador, arbitraje que ya verán ustedes en pantalla. Minuto 10, saque lateral de Jerez, todo el mérito de Grondona que disputa el balón, extrema recurso, se lleva a Vicencio como marca al principio, línea de fondo, centro-atrás y la ruptura de un volante, que era Romo. Este es el cuerpo, una de las fortalezas de Grondona, como pedía la jugada, no tenía tiempo de controlar y Romo, con empeine fuerte abajo, le daba la ilusión hasta ese momento a Cobre Sal. Ves al cielo, buen partido de Romo, comparto partido, 3, 2, 1 y adentro, la de Boris Agredo, estuvo ahí ya, estuvo muy cerquita a Cuerda, intuye el lugar, la zona donde va, pero no puede interrumpir la trayectoria del balón, que termina dentro de la red. Y Boris Agredo marcaba el empate, iniciando el segundo tiempo. Vamos al minuto 61, ¿ah, Pato? Dale, vas, dale, vas. Sí, bueno, los pies de Cano, aparece la gestación de esta jugada, ya tenía Johan Fuentes, todo interrumpido en mitad de cancha, vuelve a recuperar el balón, Leal, y empieza a elaborar, y empieza a moverse y a conectar los futbolistas de San Luis. Entonces, entre Leal, entre Gómez, entre Sagredo, que aparece por la banda derecha, pierna menos hábil, y todo el olfato goleador de Escobar, que no había aparecido tanto en el juego, pero fíjate cómo mira a Salazar, lo mira al defensor, le pica el primer palo, anticipa acuerdo, y marcaba el gol, que al final de cuentas desnivelaría el resultado y el desarrollo del partido. Gracias. Gracias.